¿Sabías que hay diferentes tipos de lonjas en nuestras vidas? ¿Sabías que tú tienes control de esas lonjas? Bienvenidos al podcast Cortando Lonjas, porque tenemos muchas lonjas que cortar. ¡Hola, hola mis lonjis! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a otro episodio de Cortando Lonjas. ¡Wow! Estuvimos ausentes por casi tres semanas, o podemos decir como tres semanas, porque han pasado muchas cosas. Una de ellas, una de las cosas más importantes ahora en mi vida, es que sí, me gradué y ya estoy oficialmente doctora Ocepa. El 15 de mayo fue mi graduación, ya terminé mi carrera de medicina y pues vamos para adelante. Y hoy, realmente yo quise compartir con ustedes algunas de las cosas que yo aprendí durante mi carrera de medicina. Entonces, yo llamé este episodio Cortando los mitos de la carrera de medicina. Porque hay muchas personas que creen muchas cosas y pues hoy les quiero decir y contar mi experiencia, qué es lo que yo aprendí, cuáles eran mis dificultades, mis limitaciones y bueno, por fin logré un sueño más. Puedo decirles que hace ocho años empezó todo esta locura, ¿verdad? Hace ocho años yo empecé a buscar universidades, porque en Curaçao no hay universidades como tal para estudiar medicina. Y entonces dije, bueno, yo quiero hacerlo en el exterior. Las opciones que me dieron, bueno, es Holanda, que siempre hay Holanda, porque como somos una isla holandesa, puedes ir a Holanda a estudiar con facilidad. Pero yo nunca quise irme a Holanda, yo siempre quise estudiar en español, entonces estaba viendo opciones. Vi la opción de ir a Costa Rica, que era la primera opción que yo tenía. UCMED, esta universidad, me quedé encantada, dije, ahí quiero estudiar. Y pues no, las cosas, estábamos viendo precios, estábamos viendo casas, estábamos viendo financiamiento y pues no se pudo. Y dijimos, bueno, cuando estoy hablando de plural, es porque estaba todo este tiempo con mi amiga, viendo dónde podemos ir a estudiar. Y vimos otra opción, es ir a Puerto Rico. Bueno, yo creo que Puerto Rico fue la primera, la primera opción. Era de estudiar el pre-MED y después en MED en Estados Unidos. Bueno, pero después como que no, no, no fue esa idea de Puerto Rico. Y fuimos a caer a Costa Rica, vimos casas y todo, y tampoco fue la idea. Y una paisana nos habló y nos dijo, oye, ¿y por qué no van a México? Yo estoy aquí en México, todo súper bien, yo les recomiendo mucho. Y nos volteamos a ver y dijimos, jamás, nunca vamos a ir a México. Claro que no, es muy peligroso, no me gusta, yo no quiero estar en esa universidad, una universidad cristiana, quién sabe cuántas reglas tengan. No, y no, y no. Pero bueno, hay cosas en la vida que aunque digas que no, si eso es para ti, te va a alcanzar. Entonces, al final, para hacer esta historia más cortita, terminamos ya con la decisión de que vamos a ir a México. Eso fue en el 2014, que ya sabíamos que íbamos a México, arreglamos todo y mi primera dificultad fue terminar la preparatoria. En el 2014, no terminé la preparatoria, bueno, fallé, fracasé ese año y tuve que repetir el año otra vez. Entonces, fue muy duro porque era un sueño de mi amiga y yo de ir juntos. Yo estaba muy frustrada y dije, ¿y por qué? ¿por qué? Pero bueno, ella se fue y yo me quedé. Y bueno, el próximo año dije, bueno, el próximo año voy a hacer un esfuerzo y vamos a ir el próximo año a la universidad. Ten en cuenta que para entrar a la universidad hay que hacer un examen de admisión. Lo hice, lo pasé, me mandaron como que felicitaciones, manda tus papeles y pues yo tuve que decir que, ay, no, no puedo porque no pasé el año. Espero que el próximo año pues ya pueda entrar, ¿verdad? Y así pasó todo. Ese año en la preparatoria fue un poquito mejor. Estuve con otras mentalidades. Primera lección, un pedazo de fracaso, bueno, el hecho de perder o de no ganar una batalla no quiere decir que ya perdiste la guerra. Entonces, un año perdido es como que, ay, no, no puede ser. No quiere decir que fracasaste. Es solamente una dificultad que encontraste en el camino. Entonces, sigue adelante y no te dejes por vencido. La primera dificultad que te encuentres no te puedes dar por vencido tan fácilmente. ¿Vale? Esa es la primera lección que yo quiero que ustedes tengan hoy en día. Después, todo siguió bien. El próximo año, 2015, sí pasé mi preparatoria y ya todo estaba lista para ir. Otra lección que yo les quiero decir es que tienen que salir de sus zonas de confort para poder lograr grandes cosas. Mi zona de confort era curazón. Estar en casa, con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda la comunidad allá. No tengo que estar pensando, ay, ¿cómo voy a comprar comida? Porque ya todo viene a la casa, ya la comida, todo mi mamá hace. A veces mi mamá cocina, mi papá cocina, yo cocino. Pero no es como que yo tengo que ver cómo llega el dinero para que yo pueda comer. Tuve que salir de mi zona de confort. Eso es importante. Salte de tu zona de confort. Paréntesis, todo lo que yo te estoy diciendo hoy en este podcast no cuenta solamente para la carrera de medicina. Es para cualquier persona que quiere lograr algo en la vida, que quiere hacer una carrera. Esto cuenta también para ti, ¿vale? Entonces, hay que saber cómo enfrentar cada limitación y cada obstáculo que venga en tu camino. Por ejemplo, si tienes ese obstáculo de, ay, no, no quiero ir, no quiero ir a mi casa, bla, bla. No. Tienes una meta, quieres llegar a un lado, hay que salir de la zona de confort, enfrentar esos obstáculos, las limitaciones, para poder lograr las metas que tú tengas en la vida. Entonces, todo estuvo muy bien. Yo me fui a México, mis padres me fueron a dejar. Fue un cambio totalmente nuevo, algo nuevo para mí. Tuve que vivir con el dormitorio de la universidad, porque llegué con 19 años. Y el reglamento de la universidad dice que si no tienes 24 años, no puedes vivir sola. Necesitas cumplir 24 años para poder vivir sola. O sea, no en el dormitorio. Entonces, tuve que dormir en el dormitorio. Empecé, tuve que dormir con otras, tres otras compañeras. Obviamente, cuando vives sola, no tienes que tener consideración de nadie, no tienes que estar como que pidiendo permiso, o no tienes que aguantar nada de nadie. Pero ya cuando vivas con otras personas, vas desarrollando otras virtudes. La paciencia, la tolerancia, poder convivir mejor con otras personas. Yo en el primer año, pues, tuve muy buenos compañeros de cuarto y todo, pero yo no estaba acostumbrada porque toda mi vida he estado sola en un cuarto. Entonces, fue uno de los obstáculos que vino en mi vida. Pero gracias a Dios que eso también lo pasé con éxito, ¿verdad? Otra lección que yo puedo decirles y yo les quiero compartir es que tienes que tener una meta en tu vida y hacer todo para poder cumplir esa meta. ¿Por qué? Toda mi vida he estudiado en holandés. Vine a México, tuve que estudiar en español. Fue una dificultad, fue algo, wow. Nunca pensé que yo iba a estar en la situación de tener que estudiar en otro idioma y tener que entender las cosas, hacer exámenes y todo en otro idioma totalmente diferente. Fue son obstáculos, fueron muchas trabas, pero ¿qué tenía en mi mente? Yo vine a México para estudiar la carrera de medicina y no quiero que nada ni nadie me estorbe. Entonces, tener una meta y hacer todo para poder cumplirlo. Esa es otra de mis recomendaciones para cualquier carrera. Seguimos así en la universidad, años, el primer año fue el año que yo creo que fue lo más duro de mi vida porque he tenido que enfrentar con materias difíciles, como para mí eran muy difíciles, anatomía fue lo más difícil, es embriología. Esas materias que yo pensé que jamás iba a pasar. Pero Dios estuvo conmigo en cada paso y en cada paso del camino. Él estuvo aquí a mi lado. Él me dijo, Shelly, no te preocupes, yo estoy contigo. Ahora, mi mamá está borrando. Yo llamé. Dije, mamá, ya no puedo más. Ya no puedo pasar esta materia. Tuve un 30 en un examen. No puede ser. 30 de 100, ¿eh? 30 de 100. Y, o sea, ¿qué voy a hacer? No voy a pasar la materia. Voy a tener que hacerlo otra vez. Y si pierdo esta materia, o bueno, si repruebo esta materia, voy a tener que atrasarme todo un año. Mi mamá estaba como que, Shelly, tranquila. Todo va a salir bien. Tú síguete esforzando. Síguete esforzando. Aunque veas que todo se venga en tu camino y que parece oscuro, tú síguete esforzando. Porque al final del túnel está la luz. Al final del túnel está la luz. Entonces, estaba ahí en ese proceso. Pero gracias a Dios que el primer año lo pasé. En ese año, reprobré embriología. Pero honestamente me di por vencida. ¿Qué no tienes que hacer? Nunca te ves por vencida. Hasta el último momento tienes que seguir empujando, empujando. Con esa materia me di cuenta de que, oye, tienes la capacidad de hacer cualquier cosa. Porque cuando repetí la materia en verano, yo nunca pensé que iba a tener buenas calificaciones así tan altas. Terminé la materia con 89. Y dije, wow, ¿cómo es posible que toda la carrera, o sea, todo ese semestre tuve malas calificaciones? Ahora de repente tengo 89. O sea, sí puedo estudiar. Y eso me dio como que el empuje de empujar y hacer mi esfuerzo los próximos años para no conformarme con una nota aprobatoria. Pero no conformarme con un 7. Hay que conformarnos con algo. O sea, hay que ir por lo más alto, con un 90, 100. Hay que trabajar para llegar a lo más alto. Entonces, con esa lección, porque todo es lección en la vida, me di cuenta de que hay que empujar para ir más adelante. En la escuela vas a encontrar personas, profesores, maestros, amigos que no creen en ti, que no creen en tus capacidades, que te ven como que menos. Tú no tienes que darles, tú no tienes que darles, no tienes que ni siquiera ver en su dirección. Vas a encontrar personas que no creen en ti, tú verlos con un cara de que, ok, es tu problema, yo sí creo en mí. Si yo creo en mí, no me importa lo que todos piensan. O sea, una cosa que hay que tener en cuenta es que la carrera puede ser una carrera muy, muy exigente y no todos estudian igual. No todos estudian igual. O sea, si una persona está teniendo 90s y 80s y 100, no te puedes comparar con ella o con esa persona. Tú enfócate en lo tuyo. Enfócate en lo tuyo y ya vas a ver que vas a lograr lo que tú quieres. Porque al final todos vamos a llegar al mismo lugar. O sea, el 15 de mayo todos estábamos sentados en la misma iglesia, en el mismo lugar, graduándonos. O sea, no pusieron como que una, una, un folder ahí de, ah, ok, él tuvo 90 para bioquímica, él tuvo 70 para biosegística. O sea, no, todos estábamos ahí, todos estábamos graduándonos. Entonces, deja de ver a tu alrededor, ah, él tuvo 90. No, tú esfuérzate, esfuérzate. Porque en la carrera, pues, a veces hay mucha competencia y la gente no quiere ayudarte uno a lo otro por la competencia y todo. Te ven menos. O sea, no, no, ni siquiera los ves. Las personas que te ven menos no tienen que importarte. Tú tienes que creer en ti y creer que tú sí eres valiosa y que tú sí puedes salir adelante sin ellos, pero con Dios. ¿Vale? Otra lección. La escuela no te va a dar todo lo que necesitas para ser buen médico. Eso lo aprendí este año. Ahora estoy haciendo un servicio social en un centro de salud y me doy cuenta de que todo lo que yo aprendí, la mayoría, ahorita, para poder hablar con mis pacientes, tengo que estar buscando, tengo que hacer, buscar por mi cuento, hacer diplomados por mi cuenta, hacer otros cursos por mi cuenta, porque la escuela te da como que una base, pero tú tienes la responsabilidad de aprender más si tú quieres ser un buen médico. Entonces, y yo siento que para toda la carrera es igual. La universidad no te va a dar todas las herramientas. Tú tienes que buscar por tu cuenta. Tú tienes que indagar, buscar, hacer diplomados, capacitarte para ser mejor en tu área. ¿Ok? Nunca dejes de estudiar. Nunca dejes de estudiar. Las cosas siguen avanzando. Tú, el momento que dices, ay, no quiero estudiar, te vas a hacer incompetente. Sigue estudiando siempre en cualquier área de tu vida. Medicina, todas las cosas van avanzando. Medicamentos, a veces hay medicamento que ya no está bien, o sea, no está bien aprobado. Tú tienes que seguir estudiando. Esfuérzate, estudia, capacítate para que no seas un incompetente. ¿Vale? No te conformes con poco. No te conformes con poco. Eso ya lo había hablado anteriormente. No te conformes con un 70. Esfuérzate para lograr un 90. Esfuérzate para lograr el máximo. Ok, en toda la vida. No seas conformista de que, ah, bueno, un pedazo de carpa está bien. No necesito tener una casa. No, o sea, esfuérzate. Esfuérzate y trabaja para lograr esa mansión que tú siempre has querido. Yo siempre he dicho que yo quiero una mansión. Y siempre lo he dicho a todas las personas que me conocen. Me dicen, ay, pero Shelly, ¿por qué quieres una casa tan grande? ¿Sólo vas a vivir tú? Y yo, no, eso es lo que yo quiero. No voy a conformarme con un pedazo de carpita o un pedazo de casita así con madera. O sea, yo quiero una mansión. Entonces, yo voy a ir, voy a esforzarme para llegar a mi mansión. No me importa lo que todos puedan decir y todos puedan pensar de mí. X. Bueno. Otra cosa. La especialidad no es sinónimo de éxito. Aquí en México lo he visto muchísimo. Que si no haces una especialidad, fracasaste como médico. No, no. No, claro que no. No porque no has hecho una especialidad eres peor o menos médico que cualquier otra persona. Tú, haz lo que diga tu corazón, lo que te haga feliz a ti. Si para ti lo padre es, por ejemplo, atender a primer nivel, solo ser médico general, hacer un diplomado en algo, un maestría en algo diferente y así eres feliz, pues hazlo. No, no estás comparando de que, ah, él sí es todo un cirujano, pediatra, no sé qué. O, ah, es cardiólogo. No. Todos tienen su pasión. Aquí en México ponen mucho ese enfoque y hacen la universidad. Yo lo he escuchado de que ustedes quieren ser médicos mediocres, sin especialidad. No quieren pasar en el ENAR. O sea, el ENAR no es todo en la vida. El ENAR no es sinónimo éxito. Personas y médicos que son especialistas viven amargadas, amargadas. Yo no quiero ser así. Perdóname, yo dije desde un inicio. A mí no me gustan las guardias. A mí no me gusta estar en el hospital así todo el tiempo. No me gustan. No es mi pasión. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo no lo voy a hacer. Yo tengo ya mi plan, lo que voy a hacer yo con mi vida, porque la especialidad para mí, no voy a decir nunca, pero por ahora no es algo que me llame la atención. Entonces, voy a hacer seguramente una maestría, un diplomado, cosas para que estén acorde de lo que yo realmente siento que es mi pasión. Entonces, también tenemos que dejar de estar preguntando, ok, doctora, ¿y ahora qué especialidad vas a hacer? No. Pregunta más bien, ah, doctora, terminaste ahorita, ¿quieres hacer algo más? ¿Te interesa hacer algún posgrado o algo más? ¿Qué quieres hacer ahora? No es ya poniendo en su boca de qué especialidad quieres hacer, ¿no? Deja que el doctor, la persona pueda pensar, pueda analizar y no se sienta presionada por todos los comentarios de todo el mundo. Yo me he sentido así, que todos me están preguntando, ¿y ahora qué vas a especializar? ¿Qué vas a especializar? Y yo de, ay, Dios mío, no quiero, no quiero, y tienen que respetarme, y eso no quiere decir que fracasé, al contrario, yo escojo el camino de mi felicidad, ¿ok? Consejo, ¿verdad? Y, otra cosa, no dejes que, no dejes influenciar por las opiniones ajenas, como ya les había dicho, como ya las había dicho ahorita, o sea, si las personas tienen la, el pensamiento de que, ah, tiene que hacer tal cosa, no te dejes influenciar, tú haz lo que te haga feliz. Y, no te frustres si todavía no has llegado o estás quedado un poquito atrás, o piensas que te has quedado un poquito atrás. Hay personas que realmente quieren ir a ser el ENAR, pasan dos, tres años y no lo logran para hacer una especialidad, no te frustres. Porque el tiempo ya se está yendo y, ay, no sé, no puedo lograrlo. No, cálmate, porque tu tiempo no es el tiempo de tal o tal persona. Tú cálmate, tu tiempo va a llegar, tu momento va a llegar. Todos tenemos nuestro momento. Mi momento no fue graduarme en el 2021, porque eso fue, eso era la fecha o el año, bueno, el año que yo pensé en graduarme porque yo creí que iba a empezar en el 2014 y empecé en el 2015 y me terminé en el 2022, que para mí fue el mejor, la mejor cosa que me pudo haber pasado. Tuve mi graduación grande, presencial, estuve con amigos, conocí personas maravillosas en toda esta carrera, personas increíbles y nunca, nunca voy a arrepentirme de haber venido en el 2015 a la universidad. Entonces, y por último, por último, un último consejo como médico, debemos de dar el ejemplo. Por eso yo, en el tercer año de la carrera, transformé mi vida y bajé de peso. ¿Por qué? Porque no puede estar sentado ahí diciendo al paciente de que, ah, tienes que bajar de peso y tú no lo haces, o tú estás tan gorda, tan obesa. Hay que dar el ejemplo como médico en todo lo que hacemos. Las personas nos ven como un ejemplo a seguir. Entonces, te damos ese ejemplo para las personas. Espero que esta experiencia, estas lecciones le hayan servido para cualquier cosa que ustedes hagan en la vida. Recuerden que si tienes una meta, tienes que ir para alcanzar esa meta, sin importar las dificultades, limitaciones, obstáculos que puedes encontrar en el camino. Espero verlos en el próximo episodio de Cortando Lonjas porque, ah, tenemos demasiadas lonjas que cortar. Bye. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Cortando Lonjas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!